Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, para Mayagüe Oye, sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, para Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Oye, ya tú lo ves Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, para Mayagüe Oye, que yo vine desde los señores, yo vine para Mayagüe El homenaje de visto en sorpresa y yo sin Martínez también Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Me tengo la pena de bajar para Mayagüe, Mayagüe Oye, que vengan, vengan todos los cantantes, cántalos papíes Me damos la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Me tengo la pena de Mayagüe, Mayagüe, Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Me tengo la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Me tengo la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Todo día falta, señores, ya tú nos ves Hoy va a ser esta mesa llamando que no van a Señor, para Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Me tengo la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Me tengo la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Cuna de la cultura, cultura, es mi amor Y que vengan, vengan todos los cantantes, cántalos papíes Me tengo la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe Yo no sé, pero yo me siento bien Con tanta gente linda, dulce, le dio barrio, Mayagüe Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Ya tú lo ves. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Yo vengo bebiendo ron, ya tú lo ves. Vacila conmigo mi pena, señalé que no me siento bien, Mayagüe. Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Ahora me pisto en sorpresa y otros homenajeados. Y aquí yo cantando plena, señalé que no me siento agraciado. Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Que yo vengo, vengo. Vengo ya tú lo ves con la plaga rara de San Juan. Señalé, ¿cómo puede ser? Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Yo me siento en mi casa, cantando aquí en Mayagüe. Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe. La pena que es de mi boli, que es sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Sorpresa, sorpresa, ya yo llegué. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe. Señalé, que yo me siento contento y aquí me siento bien. Vengo con la pena de San Juan para Mayagüe, Mayagüe. Me siento bien, me siento bien Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Mayagüez Me estoy en dulce labio Un beso y a mi de Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Mayagüez Quiero tu, tu, quien toca La plena es de Mayagüez Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Para llamar en los patos a los señores Por la mano, que así yo me puccio bien Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Todo el mundo en ese coro señores Ese coro que se escucha bien Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Mayagüez Yo me siento bien entre tantos pederos Que las penas descienden también Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Mayagüez Yo vengo con la plena aquí para Mayagüez Tengo con la plena de San Juan para Mayagüez Mayagüez Yo vengo de San Juan a Mayagüez Y me estoy portando bien Vengo con la plena de San Juan para Mayagüey, Mayagüey Cantando como Dios manda, claro que soy en Mayagüey Vengo con la plena de San Juan para Mayagüey, Mayagüey Y nos fuimos en cohetes señores,izing en Villa Uy Vengo con la plena de San Juan para Mayagüey, Mayagüey Vengo con la pena de San Juan para Mayaway Vengo con la pena de San Juan para Mayaway Hay un cabeza me ha ido aquí, yo te deje Vengo con la pena de San Juan para Mayaway Soy mi hueco agua lentito, que hay astro que no lleve Vengo con la pena de San Juan para Mayaway La mano que me habraba, el chucu yo lo escucharé Vengo con la pena de San Juan para Mayaway Venja con la pena de San Juan para maya huele Puntun pa hasta en Black sé Venga con la pena de San Juan Para maya huele Gracias argues ya que estamos aquí en dulces labios